¡Oye Rafita! Así que ahora te estás creyendo el hoyo del queque Cuidado con caerte adentro ¡El hoyo! Cuando vamos por la calle y muchas veces de novio Para no tener caída nos fijamos en los hoyos Cuando vamos por la calle y muchas veces de novio Para no tener caída nos fijamos en los hoyos Hay hoyos que nos producen a veces fuertes caídas Tan solo por no fijarnos casi perdimos la vida Hay hoyos que nos producen a veces fuertes caídas Tan solo por no fijarnos casi perdimos la vida Los hoyos, los hoyos, ayúdenos a tapar Y hay algunos que son grandes, difíciles de llenar Los hoyos, los hoyos, ayúdenos a tapar Y hay algunos que son grandes, difíciles de llenar Oye el hoyo grande que tengo en la casa vecina Ay yo tengo unos chiquititos vecinos ¿Por qué no me doy? Ay yo me doy ya Dale tan poca agua Está bien vecina, yo le agrazo el hoyo Ay yo yo que son chiquitos Y otros que parecen pozo Ay yo yo que son bonitos pero son muy peligrosos Ay yo yo que son chiquitos Y otros que parecen pozo Ay yo yo que son bonitos pero son muy peligrosos Mi vecina me pidió que le agrandara el hoyito Porque va a plantar un pino lo encontraba muy chiquito Mi vecina me pidió que le agrandara el hoyito Porque va a plantar un pino lo encontraba muy chiquito Los hoyos, los hoyos, ayúdenos a tapar Y hay algunos que son grandes, difíciles de llenar Los hoyos, los hoyos, ayúdenos a tapar Y hay algunos que son grandes, difíciles de llenar Ay que hoyo más lindo el que tapé anoche Un tremendo hoyo lleno de agua y de barro Y usted Rafaelito ha tapado el hoyito últimamente Te ves en pozo nomás son grandes Cachiporra Ay yo yo que son chiquitos Y otros que parecen pozo Ay yo yo que son bonitos pero son muy peligrosos Ay yo yo que son chiquitos Y otros que parecen pozo Ay yo yo que son bonitos pero son muy peligrosos Mi vecina me pidió que le agrandara el hoyito Porque va a plantar un pino lo encontraba muy chiquito Mi vecina me pidió que le agrandara el hoyito Porque va a plantar un pino lo encontraba muy chiquito Los hoyos, los hoyos, ayúdenos a tapar Y hay algunos que son grandes, difíciles de llenar Los hoyos, los hoyos, ayúdenos a tapar Y hay algunos que son grandes, difíciles de llenar Difíciles de llenar Difíciles de llenar Difíciles de llenar